Cuatro meses sin lograr que sus compañeros de comisión den cuórum a sus convocatorias, María José Carrión decidió dar un paso al costado. He presentado ahorita la renuncia. Obviamente esto tendrá que ser tramitado por la comisión al ser de orden irrevocable. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores no sesiona desde el pasado 16 de mayo, pero tras este anuncio dicen que empezarán a trabajar lo más pronto posible. Al fin ha reinado la sensatez, vamos a convocarnos inmediatamente. La vicepresidenta de la comisión, Karine Arteaga, es quien convocó a la próxima sesión que será este miércoles. A las 11 y 30 de la mañana. Incluso ya tienen definido quién será el nuevo presidente y ahora solo es cuestión de formalidades. Asambleísta Fausto Terán, que de la misma manera pertenece a las filas del gobierno, pero genera una confianza. Así lo han dicho las demás bancadas, de que mi nombre puede ir como de consenso y esperemos. Yo vuelvo y repito, agradezco la confianza de todas las bancadas. Los miembros de la comisión dicen que la renuncia de Acarrión permitiría que el paquete económico y laboral que enviará el Ejecutivo en las próximas horas sea debatido en esta. Que no lo trate la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que es la comisión especializada en la materia, sería un poco un contrasentido. Mientras que otros legisladores sostienen que no se podría tramitar un paquete de reformas en dos comisiones. Viene solamente en un solo libro, lo laboral, lo tributario. Por lo tanto, si viene así, viene a una sola comisión. Será el alcalde el que defina qué comisión tratará este paquete de reformas que genere expectativas. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.